¿Qué pasa si Gustavo Petro llega a la presidencia de la República? No de ciudadanas, no de mafias. Los corruptos se van para la cárcel, no para hacer leyes en Colombia. Pero no lo veo acá como con una respuesta categórica. ¿Cerraría o no cerraría el Congreso? No, yo no tengo por qué cerrar. Mira, nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones de la Constitución son hechas por una fuerza a la cual yo pertenecí mayoritariamente. Y en esa medida se respeta la Constitución. Lo que no respetamos es el régimen de la corrupción. Como decía Álvaro Gómez Hurtado, ese régimen no va más en Colombia. Lo que va es la Constitución del 91.